¡Hey! ¿Qué onda raza? Soy Chris de Verozoraz Y ahora les voy a traer una reseña de las Tortugas Ninja Este va a ser el personaje Scambag Y si salen en uno de los episodios No recuerdo cual, hace mucho tiempo que las mire Ahorita nomas he visto la Season 2 Espero tener tiempo para ver la Season 3 y las demás Para saber más de los personajes Que eso es lo que quiero tener, solamente los personajes Que salían en la serie O algunos Easter Eggs o cosas así que salen Y pues esta figura, bueno personaje No ha salido en la nueva serie Aunque pues nos dieron una cucaracha gigante Que se llamaba Terminator Cuproach o algo así Que es este de aquí Y podemos hacer una comparación rápida Es un poco más grande, más robusto Este que esta figura Pero como pueden ver No tiene mucha pintura, no tiene muchos detalles Como Scambag Como pueden ver Los ojos, todo resalta mejor en el Scambag La concha también Aunque también esta concha está muy bien hecha Aunque falta pintura Pero igual O sea a lo mejor quisieron hacer algo como Scambag Pero pues nos dieron esto Aunque tal vez lo veamos Y aquí andan ahorita en el espacio Tal vez se encuentran con una criatura como Scambag Los detalles en la figura Como pueden ver la cara Está muy, muy bien hecha Muchos detalles Los ojos, los dientes Dentro de la boca está pintada También arriba y abajo Una lengua Se abre, se cierra Las antenitas enredadas acá También tiene pintura aquí arriba roja Muchas cucarachillas ahí corriéndole Esto es como un pelo o algo así Más cosas acá de cucaracha Los brazos también muy bien hechos Como pueden ver Muchos detalles Ahí también las cucarachillas corriéndole Como un híbrido entre humano y cucaracha Y la mano ya se hizo de cucaracha Mutante cucaracha Esto todavía le queda la mano humana Pero como pueden ver También tiene muchas cosas de la mutación En el estómago Pueden ver que también hay más cosas bien raras No sé si son como manitas estas cosas de aquí O no sé qué Parece como una carita No sé Pero está otra cucaracha Su corbata Más cucarachas acá, mira Y le va a llegar una Las piernas también Está roto aquí Y está escupido de los piquitos También de este lado Muy bien También acá Y cada lado es diferente Como pueden ver aquí está Más o menos mutado No tanto Una bota Y acá ya se le mutó completamente Esta figura Fue manufacturada en 1990 Bueno es lo que dice la impresión en la figura Y pues como pueden ver Está mucho mejor Que las cosas que nos están mostrando Arimando Nicolóeum O Playmates Se está echando como que Mucho a la flojera Pero pues ya que se puede hacer Son juguetes para niños Antes también eran para niños Pero les metía más ganas Ahora ya como que les vale Vamos a ver primero la articulación La cabeza no va a rotar Lado a lado No se puede rotar tanto Porque está escupido diferente Y pues la boca también Abre y cierra A lo mejor le pongo un poquito de coloruca Para que se pueda mantener cerrada Esta un poco floja Para que haga represión La mano rota No basta aquí Por la concha No va a rotar Aquí en el codo rota Y acá no tiene ese tipo de articulación Pero rota en la mano Y las piernas El mismo ball pick Que todos los demás tienen Y como pueden ver Aquí está Scambag Sostiene todos sus accesorios Creo que me falta Bueno Me falta un tubo Como pueden ver Ese rojo de vino Ahí Es de otro tipo de juguete Era de un carro Creo que de mi hijo Y pues se lo destruyo Y me quedaron algunos pedazos Y esos me daban la atención Porque los puedo usar Para Scambag O Mutage in Mentor También son de gomitas Entonces son flexibles No sé si me falta algo más De Scambag Pero pues es todo lo que tengo Y es todo lo que ocupa Para poder ser cool Como pueden ver Aquí están estos dos tubos Ahora aquí en su pecho Súper raro Aquí en la mochila Dice Toxic Caution Y acá abajo dice Turtle Kill Muerte de las tortugas Como pueden ver Aquí nomás se lo pude Así se lo adopte Nomás ahí Los tres Después le puedo cortar esto Hacer un orificio Para meterlo bien Que quede bien ensamblado No se vea este puntito La pistola Muy bien detallada No tiene mucha pintura Es como Las pistolas Que usaban antes De los Aliens Siempre usaban Cosas raras Entonces aquí está Scambag Pues casi completo Es otra de mis figuras favoritas Porque pues tiene muchos detalles Mucho tiempo Mucha dedicación Se les daban Estas figuras Hasta los accesorios En aquel entonces Y ahora no les No se echan nada De ganas Están muy simples Pues deja mucho que desear Igual pues son para los niños Pero igual Uno ya les tiene que comprar A sus hijos Cosas Y pues miras La calidad de la figura Y la verdad No quieres pagar tanto Por una cochinada Que puedes Tener del McDonald's ¿No? Del Happy Meal Entonces Esto va a ser Mi review Y miras Horas Au BB Littles Entonces Gracias.